Música En tu casa no se lavan, no se lavan En tu casa les da igual, no hay cual Siempre están de las nervias Venta más Sistema 2000 Láser 10 Traductor iraní En mi casa les da igual, no hay cual Ellos vieron mucho humo en el local Mucha sangre, mucha grito, otro día más Somos un pueblo agradecido Llamas y no entiendas Nosotros echamos mucho de menos Esos campos de servidio Comemos a ropa en las comunas No aplaudimos por la droga La ONU amenaza con instaurar la paz La gente no lo entiende Es algo inmoral Y si puede te contagia Y disfruta sin parar Pues un tipo negativo No se quiere ni curar Y si puede 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 Y si puede